Este es el sabor, de la curia, con el grupo Oye que sabor, aunque yo te llore Sé que tú no regresarás Aunque mil estrellas te bajen, no te llenarán Lágrimas que saben, anoches de soledad Sueños que se sienten, ya no quiero despertar ¿Dónde queda ese amor que un día nos miro soñar? Ay carajo, venidora crece, vivir momentos de felicidad No puedo más No puedo más No puedo más Oye No puedo más No puedo más ¿Dónde estarás? Ay mi madre Oye que sabor Suena Aunque pasen días, años no logre olvidar En tu cuerpo quedó marcado ese lunar En cada sonido, tu nombre debe llevar Tu nombre Con las noches frías, tus brazos deseo más ¿Dónde quedó ese amor que un día nos miro soñar? Reír, llorar, crecer, vivir momentos de felicidad Reír, llorar, 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 llorar No contestarás Ay, qué sabor Ay, mamá, los de la luz No puedo más No puedo No puedo más No puedo más No contestarás Y hasta ojo de agua La familia Rodine Gerardo y Saúl Gózalo, compadre Como dicen No puedo más No puedo No puedo más No contestarás No puedo más No puedo más No puedo más No contestarás Este es el sabor Y el sonido Grupo Chico Play Ay, no más Pa' las bocas Si te gustó este video No olvides suscribirte al canal De Cumbiando el Mundo Y activar las notificaciones Subimos videos todos los días Y recuerda que estamos Cumbiando el Mundo Baila, 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 baila Baila, baila, baila